A ver España, ¿cómo vas? De las colonias, menos 38. En el mar me ganan, así que... Y eso que tenemos más barcos. Aunque bueno, ahora a Buja le estoy pillando la capital. Ahora ya no les interesa tanto. A ver, ¿vasallo portugués? ¿Sí le digo? Sí, me dicen que sí. Venga, pues... Ahí, vamos a limpiar ahora por aquí. Listo. Es que quiero que acaben ya ellos. Porque yo me quiero pillar zonas de Galicia. No quiero... Cáceres... Vale, bajo ya no. Cáceres y el de Onesa. Si fuera por mí, incluso me pillaba Cádiz. De hecho, mejor... Ya que estos lo tenemos ahí... Mejor preparémoslo... Para... Para lo que viene a ser... El asalto. Ya lo considera como rival. Ahí los colocamos. Astiobélico. Están llegando a niveles desesperantes. Hostia. Hostia. Tenía que salirme ahí. Hostia, no. Bueno, a ver si Francia me hace el favor y los limpia. Vale, crema ya es autónomo. Hombre, si no puedo ir por partes. Vale, España que me ofrece. Accederá a Asturias. León, Salamanca. Bueno, un porrón de cosas. Pero no, me niego. Más que nada porque ahora me voy a organizar y... Y voy a ir yo pidiendo lo que quiera. Más que nada porque me hubiera gustado la coruña. No puedo pedírselo. Es decir, oye, dame la coruña. Tradición contra la corona. Ya me están pidiendo la paz. Qué rabia. A ver si con esto reduzco las ganas de... ¿Dónde venía por mí? No, de hecho, canónico no. Fuera. Y a ver, ahora mismo. Si quisiera pedir algo... Bueno, está en un 63. Pero a ver, yo quiero pelearle cosas que tenga. Valencia. Supongo que sí. Ah, no, Valladolid no. O sea, tengo el norte y por el sur. Hombre, una de las cosas. Pillar Gibraltar aquí y no estaría mal. Bueno, es el 100%. Ya en otra guerra nos aprovechamos mejor. 95%. Y nos acabamos de pillar un buen trozo de imperio, señores. Ahora viene la gestión. Bueno, esperad. Vale, y aquí ya podemos esperar si hay algún problema. Vale, este sí vamos a subirla. Pero en el otro vamos a esperar. Y como podemos esperar, pues gastemos. Mientras vamos viendo lo de potenciar ahí la institución. Ahí en Cádiz, como veis, tenemos como una punta de lanza, por así decirlo. Y ahí, bueno, en Portugal ya la estáis viendo. Si no hubiera sido por lo de Pontevedra... Bueno, Pontevedra, pero en la Coluña. Yemen deja de ser un rival válido. Ya no se consigue la Yemen. Y luego a España, sería otro. Nada, España sin ejército encima. Te voy a aconsejar rival. Escoria. Eres un asco. Me siento traicionado por ti. Pero se le ha demostrado que yo era el brazo fuerte. Ahora, bueno, recupera el D para ir a por estos. A por Francia y compañía. A ver qué pasa. Bueno, y aparte... Bueno, también lo positivo era que teníamos... Que nos habíamos pasado, ¿no? Y ahora, bueno, pues esto... Hasta 47, vale. No, Brasil no. Sobre extensión... Bueno, ascendir lo de la corrupción. Bueno, pues esto... Va a su ritmo. Y lo bueno es que ya no nos queda mucho de agregar de las estas. A ver qué pasa ahora con las colonias. Qué gracioso. La plata se va a llevar mal seguramente con Francia. Ya que le está pillando el sur. Pero van a lograr la independencia. Que es lo increíble. Todas las colonias, ¿eh? Ninguna se salva, ¿eh? Es que ha sido un caos tremendo. Un caos. Bueno, lo positivo también es que no hemos perdido muchos hombres. O sea, ha sido una... Una guerra rápida y limpia. No. 1366... 1366... 1366... Bueno, no... No es un mal rango, la verdad. Guerra con Nápoles, incluso. Que va a pillar Sicilio. Esto está... Vamos. Lo bueno... Es que nos hemos pillado... Lo de la institución del colonialismo. El cual tiene lo de las fábricas. Y de aquí no lo está pasando a estas. ¿Dónde? En Lindy. Sí, prefiero que ganen más lealtad. Además es un territorio. Gastamos ganando mucho dinero. No... No me parece mala idea dejarles ahí un poquillo. En Sevilla, ¿qué tal el nudo? Háramos 75. Pues está guay eso. Pero debemos acabar con Francia ahí un poco. Y a ver si me puedo... Agenciar ahora con alguna colonia de estas. Es que están aliadas todas las colonias entre sí. Han formado el sueño húmedo latinoamericano. Que es la unificación, por así decirlo. De todos aliados, todos juntos contra el español. El español. Ahora ya por él. Casi... Cataluña estaría súper celosa. Vale. Ahí está España que ha recuperado la Coruña. Madre mía. Eso es que va a ser divertido. Salamanca, Orense... A ver, los gallegos... ¡Hostia! Los... Los estaban convirtiendo en castellanos. O sea, solo queda una cultura... De cultura auténticamente gallega. Que es Orense. Hemos salvado a los gallegos de la exterminación castellana. Hostia, tú qué bueno. Sí, señor. De la que hemos salvado a los gallegos. Estaréis agradecidos, eh. Luego a Asturias y tal. Bueno, aquí Asturias ya no vuelve. Pero está ahí León. Que León... Bueno. Les tenemos ahí salvaguardados. Pero aquí vamos a tener... Tiene nacionalismo castellano. Por supuesto. Por supuesto. Sí, independencia para León. Quieren. España y Galicia. Hombre, si es por mí. Le regalaba Galicia, Lugo y todo esto. Ahí va. Eso, pero... Al final me veo que voy a ser yo la nueva España. Sofala, 154. Uf. Ahora viene... El acuerdo de Meuten. John Meuten nació en 1650. Diplomato. Con su dado, Miguel. Se le recuerda por el tratado que hizo en 1703. Entre Inglaterra y Portugal. El objetivo principal del tratado era permitir la libre entrada. De lanas y telas inglesas a Portugal. A cambio de libre entrada de vino portugués a Inglaterra. Vino de Oport. Como efecto del tratado, Portugal se convirtió en un satélite económico y tal. Bueno, ¿aceptamos el acuerdo o no? A ver, es que la estabilidad no me es para toda la vida. Aunque nos llevamos de culo ya de por sí. Venga, pues no lo aceptamos. La Bretaña nos vamos a llevar mal. Me lo voy a permitir el lujo. Llevarnos mal. Joder, incluso ahora estamos mejor que España. Bueno, de hecho España ha desaparecido. De gran potencia. Ah, ya sé por qué habrá. Le habrá pasado por las colonias. Ahora, como se están independientes, habrá como... Ah, bueno, pues... Y por eso, ahora... Ahora, por supuesto, estamos ocupando el segundo lugar junto a Ming. Y Ming, que nos llevamos ahí de buenas. Yo lo que quiero es... Quiero que me dé una compañía. A ver, yo quiero... Es que me la deis, por fin, Ming. Que no... Es que no soy malo, lo juro. La plata. Y la plata se quiere liar conmigo. Pues sí. Argentina. Perú. Perú sí que nos vamos a llevar mal. La plata va a ser mi mejor amigo a partir de ahora. Los argentinos nos vamos a llevar aquí cojonudamente bien. ¿Por qué no? A ver. Vale, no, espera. Pero primero... Quiero mirar esto. Está en guerra con Holanda. Bueno, si está en guerra con Holanda... La flota se le habrá ido a la mierda. Va, da igual. Pues vamos a llevarnos bien, leña. O sea, alianza es monarquía. Encima, rey Fernández VI de Zayás. Cultura castellana. Luego, Perú es un reino también. Rey Alfonso XII de Jaro. Colombia, reino también, por supuesto. Isabel de Goyaneche. Y México es un reino también por el rey Sancho V de Zayás. Puf. Y esto ahora se sigue siendo una región colonial española. Pero ahora no hay... No hay nada. Madre mía. Pues eso, nos vamos a llevar bien con Argentina. Desean misiones. Ahí juntamos las dinastías. Ah, desean misiones. Y la están colonizando los míos encima. Flipalo. A ver, lo ideal, si yo fuera a Argentina, es irme hacia el sur. Más que nada porque los franceses ahí... Ah, mirad. Están rematando los mapuches. Histórico... Histórico argentino. Los argentinos sois unos locos. Vale, mejoremos relaciones con Argentina. Yo no los he independizado, según lo dice en plan de... Oye, a Joro va a España. Yo no los he independizado. Pero joder, también. Bueno, ahora España está... ¿Por dónde irá el pobre? Supongo que ahora viendo el final de su travesía en las... En las colonias, pues se meterá... Nada, mejor legitimidad. Se meterá, yo creo que más a fondo en las islas. Uf. ¿Y esto? Ah, Holanda. Se está acabando las trece colonias. A ver. Campesinos holandeses. Va todo guay para ellos. Vale. Listo. Uf. Sabo ya deja de ser un rival válido. México, Rusia... O Gran Bretaña. A ver, lo ideal yo creo que sería por Gran Bretaña. Y España ha caído en la más absoluta miseria. Brasil, tal. O sea, marzo y luego Florida, Francia... Bueno. Más adelante. Y se han pillado la zona del País Vasco. Vizcaya ahí. Comercio europeo con China. Pues podemos ascender a Imperio. Uf. Pues perfecto. Patente de curso no válida. A ver, que yo quiero eso. Hombre, también podríamos ir a por Ormunt. Pero está liado con los otomanos. Lo que faltaba. A ver... Misiones. ¿Qué me falta por pillar? Bueno. Y luego el Imperio... Lo que me llevaría a guerra con Francia. De hecho, seguramente tenga guerra con Francia. Va, veo que al final le voy a tener que meter aquí... Ese más caña. Si no, me voy a atrasar. Chismoso. Juna... Jun... Junarac. O este. No sé quién será. Bueno. Pues lo bueno es eso. Que contamos con un nuevo amigo. Francia. Orden de San Juan. Colombia. Lorena y Saboya. San Agencia. Lo Mapuche. Canadá. Colombia. México. O... Juanumba. Este. O vamos a seguir colonizando. O vamos a seguir colonizando. Hombre, a mí por mi parte viéndolo... Veo que me falta, ¿eh? Y ya que tengo dinero... Que seguramente alguno me lo va a decir. Justo. Tenía que ser ahora. Pues me voy a poner con las fábricas. Ahora sí que se hagan y esto vaya más rápido. Y Susa ahí... Haciendo las suyas. Eso es lo que significa ser parientes. Es que al final se han hecho reinos. Pero interesaría ir a por Perú, ¿eh? Y además tienen los inti y todo. Si vamos a por Perú... Vendrían. Solo por curiosidad. Y ya está Panamá. A ver si... Es que tengo curiosidad. No vendría por... La plata no debe al menos mil favores. La plata tiene una tregua con Perú. Vale. Vale, con eso ya... No deja claro. Aceptar. Desestabilizaría. Vale. Confianza. Actitud hacia los enemigos. Reputación diplomática portugués. Vale. Así que es principalmente eso. Además entraría Colombia y México. Que ya ves tú. Lo que sí voy a ir a hacer es subir un poquillo más. Porque quiero echar completamente a... A este. A España de aquí. Además me está gustando mucho. Tenemos ahí todo bastante guay. Vale. Esto ya lo vamos a terminar. Estamos ganando mucho dinero. Muchísimo. Tenemos mucho... Mucha flota. Mucho de todo. Bueno. Total. Hombre. Le podríamos ofrecer nuestra alianza, pero... Se va a enfrentarse, vamos A ver Serenísima república Uff Es que le hemos pillado en un mal momento El demático es impopular No se avergüenza Pues que nos den prestigio Vamos, que estamos Relección de poder Borgoña por Utrecht Eso está siendo pillado Estado soy yo como voz de acción Que Napoli no No pilló nada Uff Si es que vamos Esto lo veo complicado En la E Ahí para tener Nuestro imperio portugués Bien hecho Entre Brasil y la plata Tenemos ahí una Una fuerte Combinación Que podría hacernos Bueno Nos garantizaría Que no nos pase nada Ahí No entiendo Por qué podían tener deseos 1156 2000 y pico Yo personalmente Opino que Deberíamos seguir esperando Vale 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 A ver Vamos a meter También Estados Ah coño Este también Estaría guay Y aquí Y aquí también Y aquí Por ejemplo En Zamora Ya le Tenemos núcleo A ver En cuáles le hemos puesto Núcleo Por ejemplo Aquí En En Leao En Asturias Vale Valencia Cantabria Ay Cantabria No Valencia Ahora me ha subido Que rabia Ya sabía que Cantabria Lo tenía Que rabia Se lo hubiera salido Bueno Da igual Habrá que seguir Con las fábricas Tener fábricas Es sinónimo De que esto Suba Vale Parece que España Se ha recuperado De la masacre Francesa Pero han perdido El imperio Es que eso Es lo que está Claro Bon Jovo Este ¿Dónde están? Hay una tribu De estas Ahí Y se nos ha muerto Uno de estos La reputación Diplomática Y aparte Esto Perú Ah Tregua con la plata Encima Hasta 1668 Hombre Esto nos da margen A luego Que pueda haber Más conflictos Vale Pues Nada Si va bien Igualmente Lo voy a tener Que ir dejando Por aquí Ya que Bueno Como veis Los episodios Pues Bueno Al final He grabado Dos de golpe Pero es que ha sido Todo muy intenso También hay que decirlo Lo que no entiendo Es meme Porque está cabreado Ah Que rara Quiere Quiere esta Que si Lo quiere Con toda su alma Cabronazo A que si Se llama Cultura portuguesa Jódete Vale Vale Que risa Por dios Bueno Tiene un montón De estados tributarios La cosa sería Echarse Al cuello De mi Pero Es que Mi Es complicado Lo han hecho De tal manera Que es muy difícil Juan Purva Esto Estos Se están Aniquilando Vale O sea Viha Yanagar Está ahí En las últimas Y como podéis Apreciar España No está Ni Ninguno De sus De sus Colonias Me sorprende Eso Lo que tengo Curiosidad Es saber Si las Colonias Tienen Misiones Estaría Guay Hay que La Plata Perú Colombia México Tuviera Misiones Ah Mire Cultura Así Porque Tienen La cultura Mexicana Por eso Están Ahí Lo de México Te van a Aceptar La siguiente Cultura Maya Y tierras Altas Azteca O sea No las Han Convertido Por lo que Veo O sea Han Aceptado Las Culturas Y no Y no Las Han Convertido Me sorprende O sea Van a Empezar A tener Entonces Sus Primeros Sus Primeras Colonias Ahí Con Cultura Mexicana Curioso Curioso Pues a ver Que pasa En fin Lo voy a ir Dejando Por aquí Porque si en el video Lo voy a hacer Muy largo Espero que os Esté gustando La serie Y nos Veremos En un próximo Vídeo Cuidaros Deus Volt Vídeo 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 Gracias por ver el video.